las de ocho columnas por victoria mira lejos lunes 26 de febrero del 2018 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado para estar bien informado toque la campana suscríbase haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba las de ocho columnas por la mañana espacio informativo y periodismo de opinión nuestra voz radio lo más importante el colegio enrique rexamen operaba irregular según el representante legal de nueve familias de víctimas mortales no existe el aviso de funcionamiento que debe tener según la ley de establecimientos mercantiles del distrito federal esto tiene dos aspectos clave uno la delegación toleraba la ilegalidad y dos el ocultar dicha información tiene una razón de mucho peso para ser ocultada punto la auditoría superior de la federación ha encontrado desvíos por todas partes quizá el más publicitado es con rosario roble sense de sol donde se pagaron cantidades millonarias a adultos mayores ya fallecidos duplicados o inexistentes punto peña no viaja luego de la negativa de trump sobre la demanda de hacer que méxico pague un muro en la frontera peña no visitará la casa blanca esto fue por un teléfonazo donde se finalizaron las supuestas negociaciones trump dijo si van a decir que méxico no va a pagar el muro entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso este dicho es una transcripción de esa llamada por the post desde el verano pasado el new york times en su edición de hoy señala que el gobierno mexicano tiene mucho más de que preocuparse que por el daño a la reputación de peña y meade el universal aún no son diputados y ya tienen sus vales despensa y gasolina listos para quienes ganen la elección la cámara gasta 264 millones de pesos en este rubro para todo 2018 se disparan los delitos en la ciudad de méxico anaya que me digan si hay delito rehúsa declarar pgr excelsior detectan 16 tomas al día ordeña de combustible sólo 8 estados concentran 75 por ciento de los 30 mil 656 puntos de robo a pemex asegurados en lo que va de este sexenio indican reportes de la sedeña exigen alto a venta de droga en ciudad universitaria el juego no se acaba sólo las reglas cambian american chamber de méxico inicia un nuevo tlc acusan otra omisión en el reexamen se diluye en el senado el músculo sindicalista milenio di constanzo planteará norma contra fraudes involucrar al banco de méxico la secretaria de economía y al sector de telecomunicaciones dice reprueba 61 por ciento combate a la corrupción pero 19 por ciento admita pagar mordidas encuesta el gobierno utiliza la pgr para hacer guerra sucia del pri acusa anaya amblo pide que citen a declarar amea de por los desvíos en sedatu asesinan a priesta que quiso ser candidata chilapa guerrero encuentran el cadáver de la funcionaria estatal el alcoholímetro bajó 43 por ciento las muertes en ciudad de méxico la jornada desmesurado el nuevo muro entre caléxico y mexicali el tramo inicial está enclavado a dos metros de profundidad y tiene nueve metros de altura la barrera es el primer contrato a empresa privada el mandato de trump se desconoce aún el daño ambiental que tendrá la zona el ine listo para evitar jaqueos el primero de julio jacobo molina la secretaría de relaciones exteriores rechaza petición de onu para abordar desapariciones rumbo al colapso la protección para refugiados comisión nacional de derechos humanos sin resolución más de 7.000 solicitudes de asilo en 2017 detecta la auditoría superior de la federación más anomalías en el nuevo aeropuerto el dólar se vende en 18.51 el precio para las gasolinas hoy es 17 con 80 magna la premium 19 29 y el 10 el 18 con 15 precio de pemex debemos buscar cuál es la gasolinera más barata siempre exija litros de a litro